¡Suscríbete al canal! A ver, vuélvete, por favor. Bien, ahora necesito que te descubras la espalda. Vale. Muy bien. ¿Te sientes segura, Ate? Sí. Vale, gracias. 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 44 kilos. Hoy estás más azul. El relleno capilar está bien, pero hoy tiene la base de las uñas más azul que rosa, aunque tiene las yemas calientes. 8-6, 4-2 de tensión. ¿Cuál es la baja? 4-2. ¿Qué pasó ayer? Pues no sé. Yo creo que sí. ¿Te comiste la cena? No. ¿Has tenido mareos? Sí, como siempre.